de bienvenida de las personas que me han antecedido en el uso de la palabra y empiezo a analizar los presupuestos en materia de deportes. Es importante partir de la base de tener en cuenta en las circunstancias económicas en las que se encuentra España y nuestra región y con la injusta financiación que recibimos los murcianos. Hoy mismo podemos leer el informe del Centro de Estudios del BBVA en el que dice que la región de Murcia es la región más castigada por el sistema de financiación. Señor Martínez Bernal, si su partido hubiese hecho los deberes y no hubiese castigado a la región de Murcia, otro gallo nos cantaría. Pero aún así podemos apuntar que estamos ante unos presupuestos positivos en materia de deportiva adaptados a la realidad económica de nuestra región y con repercusión. Señor Pujante, con repercusión, unos presupuestos fiables adaptados a la realidad económica y con repercusión. En estos presupuestos apreciamos que desde la consejería que dirige el consejero Cruz ha entendido que el deporte tiene un punto muy importante de social y económico, ya que se pretende conseguir más practicantes de deporte y mejorar la salud. Estoy segura que a todos los que estamos esta mañana en esta Cámara nos gustaría estar debatiendo unos presupuestos con unas cantidades económicas superiores, pero somos conscientes que estamos en un momento de gran responsabilidad y por ello hoy debatimos estos presupuestos para el 2014. Presupuestos sociales llenos de realidad y de creabilidad y muy defendibles, aunque a algunos les pese. Los recursos públicos han disminuido, pero se ha sabido reaccionar y transformar el panorama deportivo en la región de Murcia. Los clubes, las federaciones, ayuntamientos no han cesado su trabajo, se han coordinado y han conseguido que llegue a crecer el número de actividades deportivas que se celebra en nuestra región. Con esta transformación se han generado nuevos patrocinios e ingresos extraordinarios, una situación que estoy segura continuará en el próximo año 2014 con nuevos eventos deportivos de alta participación que generarán un revulsivo económico para nuestra región. El centro de tecnificación de los Narejos o el centro Infanta Cristina, centro referente en España. Por ejemplo, la ocupación en el CAR ha crecido un 85%, lo decía el consejero, respecto al año 2012. Se han celebrado 15 campeonatos nacionales con la participación de 2.000 deportistas. Un total de casi 5.000 deportistas han pasado por este centro, bien para entrenar, formarse o competir. Son cifras que no solo quedan registradas en el CAR, sino que también quedan registradas en la economía de nuestra región. Estas cifras tan positivas, señor Martínez Bernal, no provienen de ese agujero negro que usted decía. Estos datos son fruto de mucho trabajo por y para la región de Murcia. Señorías, lo decía el año pasado en mi intervención, que invertir en deporte es invertir en salud. Y vemos que se sigue trabajando desde el Gobierno regional en crear hábitos de vida saludables de la actividad física y la práctica deportiva con el mantenimiento del programa de deporte en edad escolar. Otro punto a resaltar es el capítulo 4, dotado de más de un millón y medio de euros, que son destinados a las federaciones y entidades privadas para que realicen esos eventos deportivos de beneficiosa repercusión para la economía regional. Por otro lado, con la nueva ley del deporte prevista para el próximo año, se posibilitará un marco más novedoso y completo para el desarrollo del deporte en nuestra región. Una ley que estoy segura que convertirá la región de Murcia en un referente nacional en materia deportiva. Señorías, esto es una carrera de fondo y con ciertos cientos de obstáculos que requiere una buena preparación. Y ahí es donde está el Gobierno regional. El haber estado bien entrenado nos permite estar al final de la carrera con un conjunto envidiable de instalaciones deportivas en todos los municipios de la región y con muy pocas obras por terminar. Termino con una frase del empresario norteamericano Jim Romm, que decía «Todos necesitamos metas poderosas a largo plazo para ayudarnos a superar los obstáculos de corto plazo». Señor consejero, siga trabajando por sus grandes objetivos porque nos ayudará a superar los obstáculos que nos intenten poner. Muchas gracias. Gracias, señor González Romero. Para contestar a los grupos parlamentarios tiene la palabra el señor consejero. Bien, muchas gracias. En primer lugar quiero agradecer...